¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se me entren súper bien, yo soy KyloFranx y bueno pues en esta ocasión vengo a traerles las notas de parche del 1 de noviembre en Black Desert así que si quieren saber qué es lo que agregaron en este parche, quédense mirando el video Lo primero es la adición de los accesorios de Azula tenemos el collar ojos rojos de Azula que te da 11 de daño y 3 de defensa el cinturón ojos rojos de Azula que da 6 de daño y límite de peso más 100 los aretes ojos rojos de Azula que da 7 de daño y 25 de vida máxima y el anillo ojos rojos de Azula que da 7 de daño y 2 de defensa esta joyería la vamos a poder obtener por drop en la región de media en la mina abandonada vamos a poder obtener el collar en el campamento de los yermos los anillos y aretes y en el templo del Rick el cinturón ¿Por qué dije que los vamos a obtener por drop? porque estos accesorios no pueden registrarse en el mercado para la venta también se añadió la función reservar en la tienda de Patrigio ahora vamos a poder reservar un ítem disponible en esta tienda por 15 minutos al reservar este ítem el mismo ítem va a aparecer de nuevo sin tener que consumir la energía otra vez si un ítem fue reservado vas a poder comprar dicho ítem después del horario de la tienda secreta y si presionamos ver otro ítem se va a cancelar la reserva y va a mostrar otro y por último el ítem reservado se comparte entre personajes de familia es decir que no vas a poder reservar distintos ítems con tus distintos personajes como ven por acá tenemos la función de reservar ahora son las 10 en el juego entonces podría pasar a las 10 de la mañana y venir no gastar energía y comprarlo y por último con respecto a los nuevos contenidos se incrementó la tasa de cruce de caballos y ahora pasando al tema clases lo primero es que el número de golpes y los ataques básicos de la arma de despertar ha sido reducido a 5 para todas las clases entonces yo pensé que tenía que probarlo con mi ranger y su awakening y yo cuento 4 ataques antes de que se reseteen así que no entiendo bien 1, 2, 3, 4 y se resetea 2, 3, 4, 2, 3, 4 y así así que quizás haya sido aquellos que tenían más de 5 y lo bajaron a 5 pero los que tenían menos quedaron en menos eso es lo segundo es que las habilidades básicas para el arma del despertar serán aprendidas automáticamente para todas las clases es decir que los puntos que ya estaban gastados en dichas habilidades van a ser retornados al jugador lo siguiente es que se ha corregido un problema con el modelo de personaje que desaparecía rápidamente y reaparecía sin ropa durante la personalización del personaje los jugadores recibirán más experiencia de combate entre el level 56 al 60 con respecto al gigante se corrigió un error donde el daño de la habilidad de Slave se aplicaba incorrectamente y se actualizó el texto de la descripción de la habilidad Maestría del Guantelete de Cañón en el guerrero el personaje ya no se detendrá durante la función de correr automáticamente cuando se consume toda la estamina y podrán aprender la habilidad Flujo Destruir Tobillo al nivel 56 y con el mago la habilidad Catastrofe 4 será usada correctamente desde la ubicación del jugador pasando al tema de los ítems vamos a poder consumir el 100% de la Furia del Espíritu Negro con el Mosquete equipado para realizar un disparo más fuerte podrás intercambiar los accesorios que se obtienen de las misiones repetidas en la región de media por sellos el cinturón de destructor de Yelmos que se consigue en Yelmos lo vamos a cambiar en el campamento de Yelmos con Baratown Lancer el collar de poder mágico tenue concentrado y sellado lo vamos a poder cambiar en el cañón de la corrupción con un soldado y el cinturón con un secreto Voluntad del Científico y Voluntad del Científico Recreado en el laboratorio número 2 de Marnie con el experimento del Científico Loco y lo último es que las armas del Awakening ya se van a poder mejorar a amarilla también tocaron algunas cosas con los monstruos los monstruos en el campamento de los Yelmos han sido reubicados y aparte de ello hay un incremento del número de estos en el campamento los monstruos en la entrada del campamento Sousan también fueron reubicados los siguientes monstruos ya no atacarán primero al jugador sin ser atacados tenemos en Serendia el Cangrejo Hermitaño del Pantano en Calfion el Jabalí Rojo, el Cangrejo de Piedra y la Araña de Piedra y en Media el Cangrejo Desértico Vera, el Cangrejo Desértico de Piedra, Azul el Cangrejo Desértico y la Araña de Piedra y lo mejor de todo esto es que se incrementó la probabilidad de dropeo del jefe Sarka también tenemos cambios con los NPC se agregó la piedra de mejora de armas y armaduras nivel 3 a la lista de ítems intercambiables al conversar con el vendedor de materiales en Tariff NPC Finland como contenidos tenemos que se ha cambiado el peso de varios ítems que dejan caer los monstruos y se ha corrigido un error donde la experiencia de comercio era muy baja para ciertos niveles pasando al tema de misiones y conocimientos se corrigió un problema con un botón y se actualizó la información de ciertas misiones que la verdad son muy poco relevantes se ha cambiado el requisito para aceptar las misiones secundarias es decir que quieren que los jugadores de level 1 a 50 se enfoquen en las misiones principales las cinemáticas de las misiones principales ahora también se van a reproducir para aquellos aventureros que ya terminaron las misiones principales con otros personajes y por último las misiones de subyugación del soleste de Calphion han sido removidas de la lista de misiones sugeridas ahora pasando al tema de la interfaz del usuario vamos a ver solo aquellos puntos que sean importantes ahora vamos a poder filtrar los ítems en el mercado por cantidad el único problema con esto es que lo intenté ver en el market y no entendí como funciona así que se los dejo a su descubrimiento lo que sigue es que se añadió el botón buscar NPC en la esquina derecha inferior del mapa o sea que lo vemos por acá cuando abrimos el mapa tenemos este buscar para no tener que ir saliendo a noise se corrigieron los íconos y algunos ítems que no se mostraban correctamente y se corrigió un error donde la ventana de comprar memoria de artesano aparecía al reparar la durabilidad máxima aunque ya poseías una memoria del artesano en tu inventario y llegando al final con el tema de mis calenos tenemos que se actualizó la función de la guía de caminos en las regiones de valeno, serendia, calphion y media se ha corrigido un error durante la personalización del ninja donde aparece una barba al seleccionar las cejas número 3 y 4 de la segunda fila se ha corrigido un error donde no aparecía correctamente el accesorio de cabeza de la vestimenta sepulturero del mago se ha corrigido un error visual con la domadora al probar la vestimenta reina de luz, oscuridad en la personalización y por último vamos a poder entregar las cajas del Oktoberfest hasta el día 8 de noviembre y bueno como siempre ya les dije toda la información y ahora vamos a pasar al tema de mi opinión yo creo que han agregado un montón de cosas que nos sirven a todos en este parche y me gustó muchísimo comenzando por la edición de los accesorios de Azula, si bien estos no se pueden mejorar por ejemplo el collar que te da daño 11 y defensa 3 es mejor que por ejemplo el equipo que yo tengo actualmente entonces podría ir a farmearlo y utilizarlo mientras mejoro lo mía obviamente esto solo beneficia a los jugadores nuevos, aquellos que tengan un equipo mucho más alto no se ven beneficiados con esto para nada lo siguiente que me gusta es la edición de reservar en Patriot ahora voy a poder ir, ver un ítem y en el caso que me falte un poquitito de dinero que lo pueda conseguir de alguna simple forma lo voy a poder conseguir y volver a ir sin gastar mi energía y sin perder el ítem también añadieron que los jugadores entre nivel 56 a 60 van a recibir más experiencia de combate que yo creo que eso sí que nos beneficia a todos porque la mayoría de jugadores están entre 59 y 60 lo siguiente que nos beneficia a todos es que vamos a poder mejorar las armas de despertar a amarillo y ya que había un montón de gente esperándolo la próxima cosa genial de este parche es que se incrementó la probabilidad del dropeo de Zarka es decir, ahora tenemos más razones para ir e intentar buscar nuestra Zarka lo siguiente es que se corrigió el error donde la experiencia de comercio era muy baja para ciertos niveles es decir, todos los que llevaron comercio a Master 2 se estarían quejando porque a ellos les costó más pero todos los usuarios que lo intenten subir ahora no van a tener ese error y bueno, esto fue todo lo bueno, lo mejor que agregaron hay también un montón de cosas que tampoco nos influyen, digamos, en nuestro juego pero está perfecto porque están corrigiendo errores de las traducciones, de las descripciones y demás es decir, que siguen trabajando y nada, la verdad, no tengo quejas para este parche no se olviden que hay un sorteo activo en el canal del teclado Kumara de Redragon en colaboración con los chicos de EDR así que les dejo el link de ese video en la descripción vayan y participen porque es súper fácil ganárselo aparte de esto, también les voy a estar dejando los links de toda la gente con la que estoy colaborando en la descripción del video y me ayudarían muchísimo si se pasaran por sus links, aunque sea mirar sus páginas ya les avisé también en el video del sorteo pero recuerden que dentro de un mes aproximadamente es decir, principios de diciembre voy a estar empezando a hacer streamings en Twitch así que pueden ir y seguirme para no perderse cuando yo empiece a streamear y bueno, ahora sí, esto fue todo por este video espero que les haya gustado no se olviden de dejar manita arriba y suscribirse en el botón de abajo si les gusta lo que hago y nos vemos en un próximo video ah, por cierto si bien que esta vez yo no estuve en el video es porque hay mucha gente que prefiere que sea del juego y no verme a mí y otra gente que sí prefiere verme a mí entonces estoy intentando hacer al menos los videos variados en algunos voy a estar yo y en otros no para poder darles un poquito de lo que quieren a todos a todos